Creo que tenemos una de las mejores actualizaciones que han salido hasta el día de hoy. Una actualización de calidad de vida para el Genshin Impact. No hablamos de más resina porque va a tener problemas, aún así la aumenten o le pongan algo. Tenemos una mejora para la brújula de busca tesoros. Esta misma brújula ha tenido cambios. Si antes solamente te señalaba en dónde probablemente podría estar un tesoro, después le metieron una actualización en donde te decía en dónde estaba ese cofre, pues ahora te va a decir todos los desafíos y todos los silis que están disponibles en el área. Cosa que es grandioso. O sea que cuando tú estés farmeando cofres, al momento de dar clic en la brújula busca tesoros, te van a salir los silis y los desafíos que puedes hacer. Esto es grandioso porque así es más fácil de poder farmear todo el área. Ya no vas a depender tanto del mapa interactivo. Yo sé que muchos agarran el mapa interactivo, lo ponen a un ladito al momento de explorar y empiezan a hacer su exploración. A farmear cofres, a farmear desafíos, celis. Pero con esto ya será mucho más fácil. Todo lo tienes en una simple herramienta. ¿Te puedes nortear? Probablemente sí. Habrá algunos desafíos que puede ser que Genshin no los vaya a poner. Ya saben, siempre al inicio hay algunos cuantos problemas. Pero también con desafíos, que solamente la imagen nos dice que son de esos desafíos rojos. Aquí englobará también los puzles, esos donde vamos a Inazuma. O también donde estamos directamente en otras naciones. Cuando hay un montoncito de piedras, ¿te lo va a marcar ahí? Hace falta eso, actualizarlo. Son cositas que todavía la brújula busca tesoros no te lo va a dar. Con mucha probabilidad yo creo que eso no te lo va a dar. Porque está recalcado que solamente desafíos de esos de los rojitos y celis te los va a poner en el mapa. Yo digo que con tanta cosa así de que la brújula busca tesoros, que te ponga los tesoros, deben de adaptar muy bien el mapa interactivo dentro del juego. Ante esta actualización, la comunidad se encuentra feliz. Dicen que estos cambios son muy buenos y que marca un antes y un después. Y sí, puede ser que sí marque un antes y un después, porque hay gente que se queda en el 99% y a lo mejor te falta un desafío de los rojitos y no sabes en dónde está. Así puedes ir por todo el mapa y buscarlo. Pero también hay puzles que te pueden faltar de eso de las rocas o escarbar y no te lo marca la brújula. Sería bueno que también lo actualizaran eso. Tal vez en alguna actualización futura lo vayan a hacer. Pero sigo pensando que un mapa interactivo dentro del juego también sería una solución más rápida. Optimizada, quién sabe. Creo que hay mods donde puedes poner el mapa interactivo, pero ahorita con todos estos movimientos que está haciendo Genshin baneando gente, no recomiendo poner mods. Aunque hay gente que sí lo sigue recomendando, que no hay ningún problema. No vaya a ser que corramos con la mala suerte y sí haya problema. Pero así está esta actualización. Por otro lado, contamos con una actualización que probablemente a los jugadores de Xbox les va a gustar. Y es que vamos a tener unas alas Xbox. Según eso es lo que se comenta por el momento. Y otra cosa, las alas de PlayStation no se van a poder jugar en Xbox. Por supuesto que no, ni tampoco en PC se pueden jugar esas alas. No es por un tema de rivalidad o algo por el estilo. Ni las de Xbox se pueden jugar en PlayStation. Por el momento, en actualizaciones importantes, tenemos esto. Cuéntame, déjame aquí abajo en la caja de los comentarios. ¿Qué te parece todo esto? No olvides comentar para que así este video se recomiende. Y tampoco te olvides pasar por mi Discord. También ahí subimos contenido todos los días. Y así que... En conclusión... Cinco años para meter esto. Lo único que debiste decir... Es poner el mapa interactivo y jue... Muchas gracias.